Jornada 14, torneo apertura, ¿qué deja precisamente este arranque de campeonato? 13 fechas, 6 victorias, 2 empates, 5 derrotas, Manuel. Sí, la verdad que un poco preocupante en el sentido que no nos ha acompañado los resultados que hemos querido. Después de haber empezado muy bien el torneo, hemos caído en ese momento que todos los equipos llegamos. Gracias a los puntos que conseguimos en la primera vuelta, todavía estamos en puestos de clasificación. Pero no obstante, los últimos resultados nos han hecho bajar. Estamos bastante preocupados en la situación. Después de la enfermedad, estamos hablando de 12 jugadores que cayeron con el famoso dengue. Y ahora ya lo hemos hablado, que ya gracias a Dios ya estamos completos. Ya estamos recuperados. No podemos dejar ir más puntos de local. Nos han ido a ganar los equipos como Chalate, el mismo Independiente. Entonces, eso nos ha hecho tomar cartas en el asunto en qué estamos fallando. ¿Cómo ha transcurrido la semana de preparación de cara a este encuentro ante un equipo vecino cercano? Hablamos de los Fogoneros de Jocoro. Los partidos con Jocoro son bastante emocionantes por las aficiones. Los equipos que son de cerca son como clásicos, que le llaman. Y bueno, ante todo, una semana con mucha lluvia. No hemos podido practicar mucho en la cancha de nosotros, pero igual no hemos descansado. Siempre hemos estado trabajando. Sea gimnasio, sea una cancha entechada de fútbol rápido, algo hemos hecho. A falta de nueve fechas de este torneo de apertura, Manuel, ¿cómo avizoras el cierre precisamente de este campeonato a efecto de poder, como lo apuntabas en un principio, meterse en los primeros puestos de clasificación? Nadie va a querer perder, igual nosotros sabemos que lo tenemos claro. Perdemos uno o dos partidos y estamos fuera de los seis. Igual ganamos uno o dos y estamos en los primeros lugares. Entonces se culmina más interesante el cierre de esta segunda vuelta, donde todos los equipos van a buscar jugarse una final. Y nosotros igual, a partir del domingo, pues tenemos un partido muy difícil y complicado, respetando al rival que es Ocoro, pero igual nosotros estamos obligados a ganar para ver si es posible clasificarse. No queda más que comprometernos también con la gente, que el día domingo acompañe el equipo. Un partido bonito, difícil, pero nosotros tenemos mucha confianza y fe que podemos ir a sacar los resultados. Manuel González, el meme de los jugadores importantes, referentes del equipo del Municipal Imeño, hablando con nosotros aquí en la mesa de Fanáticos Plus. Retorno con ustedes, compañeros, hasta la capital. Buenas noches.